Hola, ¿qué tal? Este es un programa especial de Canal UCR en donde hacemos televisión con sentido. Tenemos con nosotros el día de hoy a la cineasta costarricense Alexandra Latichev, quien en los próximos días estrenará su película Medea. Muchísimas gracias, Alexandra, por estar aquí en el Canal UCR. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Creo que los títulos siempre, o no siempre, más bien algunas veces son como muy sugerentes o llaman la atención, que este es el caso de Medea, será la primera pregunta que se hará al público, Medea, ¿por qué Medea? Esa sería una inquietud. Sí, bueno, Medea es un mito griego, ¿verdad? Bueno, yo me base más quizás en la Medea de Eurípides. No es una adaptación, eso es importante como afirmarlo, porque alguna gente tal vez piensa que es de alguna manera como una interpretación libre. Cuando yo empecé como a investigar, no sé, temas relacionados con la película, había como una serie de especialistas, no sé, Roxana Hidalgo, Constanza Rangel, Laura Chacón, en los noventas que escribieron sobre el tema de infanticidio aquí en el país, como estudiando casos en Costa Rica, y siempre hacían como una analogía con el mito de Medea. Y eso me gustó muchísimo, porque había aspectos en este mito que era de alguna manera lo que más me interesaba contar en esta historia. Es como un personaje que de alguna manera atenta contra su rol fundamental, ¿verdad? Como mujer que sería el de la maternidad. Entonces, eso y entre otras cosas, como que hay un montón de metáforas dentro de la peli que va, entonces, de alguna manera es una interpretación libre de la Medea, pero para mí y en un contexto costarricense. Pero digamos que por parte de la investigación directamente hacia la película, sino que encontraste un elemento que te hizo clic y te ayudó a conceptualizarla. Sería algo así. A mí me llamó mucho la atención cuando empezaste el trabajo de preproducción, porque hiciste talleres en donde dabas un gran énfasis a la expresión corporal. Y de ahí también salió, entiendo que el proceso de selección de la actriz y de los actores. Eso nos dice como que tenían muy claro el papel que desempeñaba la corporalidad en la película. Es así. Sí, en realidad la premisa de donde partí como para hacer la película era que creía, o sea, quería hacer, quería crear como un personaje que viviera en un cuerpo ajeno, porque sabes cómo es algo que repetimos como a diario, ¿verdad? Pero realmente cómo se siente, cómo se ve vivir en un cuerpo ajeno, cómo de alguna manera yo lo puedo traducir a un lenguaje como audiovisual, ¿verdad? Como imagen, sonido, y que por medio de eso yo pueda sentir lo que es vivir en un cuerpo ajeno. Y entonces principalmente dije, bueno, si voy a hablar, o sea, si la peli es del cuerpo, tengo que contarla desde ahí. O sea, la principal narratividad de la película es el cuerpo. Entonces, además del proceso, en medio del proceso de escritura, decidí como empezar una serie de talleres que llevaron como alrededor de un año, donde desde el proceso de casting, era porque no fue como un casting abierto, donde ves 15 minutos a alguien, sino de verdad yo quería tener el chance de invitar como actrices que me interesaban, porque sí me interesaba mucho trabajar con actores y actrices, y tener el chance como de observarlos y un poco analizar su registro actoral como con muchísimo más tiempo y más profundidad. Y de ahí fue, sí, que surgió finalmente como la decisión de hacerlo con Liliana. Yo ya había trabajado con Liliana anteriormente, aunque habían en realidad muchísimas chicas que me interesaban. Sí, porque esto parece como, si no el más grande reto, uno de los más grandes retos de la película, porque cuando los rollos son existenciales, internos, lo acabas de decir, cómo presentas eso visualmente, ¿verdad? Y la única manera aquí era a través del cuerpo, ¿no? Pero también, y me llamó la atención, es también el juego de la cámara. En todo esto hay una intencionalidad de que no es a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Que tenemos ese juego de cámaras en donde ves el plano, el contraplano, y aquí todo está muy enfocado en ella. Es que sí, también partía un poco de esa premisa del cuerpo, porque no quería, decidí cómo hacerlo cuatro o tres, hacer una película como cuadrada, porque no quería ver de alguna manera el panorama, ¿sabes? Como no era una toma panorámica, digamos, un formato panorámico, sino era todo lo contrario. Yo quería que el contexto se leyera a partir de la corporalidad del personaje y sus reacciones. Entonces, borré casi que todo lo que podía suceder alrededor y me enfoqué más como en el sonido y que prácticamente los otros personajes que interactuaban en esta realidad fueran como una clase de... Que estuvieran borrosos. Sí, como que fueran una clase de ruido o una clase... Y además, porque creo que tenía mucho que ver con esta idea de una negación como colectiva, como de que nadie quiere ver, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, nadie está, no sé. Y además, hubo un crítico que escribió una cosa una vez que me encantó y que decía como, el encuadre es un útero. Y creo que tenía como toda la coherencia con un poco la... Hay, al final de la película, como una metáfora como acerca de un nuevo nacimiento del personaje y que, de alguna manera, la peli es como el crecimiento hacia atrás de este personaje. Eso que mencionas, cuando alguien, bueno, en este caso un crítico, pero también puede ser cualquier espectador, hace una lectura o una analogía o encuentra una metáfora y vos, como directora y escritora del guión, decís, mira, sí era eso. Es que, qué interesante que cuando se dañan esos procesos, ¿verdad? De las lecturas que vamos a hablar más adelante sobre eso, sobre las reacciones que la película ha generado, tanto en el público como en la crítica especializada por la oportunidad que ha tenido de estar en festivales. Pero antes, yo también sí quisiera, ya que mencionaste a Liliana Viamonte, que es la segunda vez que trabaja con vos, primero en el corto Irene y ahora en Medea, y que en ambos casos, obviamente, además de protagonista, pero que ha sobresalido, o sea, ha sido, en ambos casos, su actuación ha sido sobresaliente. Y quería preguntarte, o que nos contaras sobre esa relación con Liliana, ¿verdad? A partir de Irene y ahora con Medea. Creo que es algo, es una cuestión de tiempo, porque siento que, además de este trabajo anterior que hicimos, de mi tesis con Irene, creo que además, para llegar a ciertas escenas y cierta como, porque, o sea, Liliana es una actriz súper talentosa y súper profesional y muy entregada, pero también creo que necesitas, o sea, hay cosas, digamos, para un actor que son muy difíciles, que de repente tenés que poner a un actor a hacer cosas que evidentemente lo van a poner en una posición muy expuesta y que de alguna manera pueden hasta condicionar muchas cosas de su carrera, ¿verdad? Y creo que logramos tener un vínculo de confianza tan importante que muchas veces yo le decía, bueno, Lili, ta, 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 y ella, ok, y sin cuestionarse nada, sin, o sea, ¿sabes? Había ya como un código y ella como que de alguna manera confiaba en mi mirada. Y siento que además hay un aspecto que yo, no sé, desde hace un año estoy dando clases de dirección de actores en la Veritas y he empezado mucho como a cuestionarme eso, que siento que los actores son tan importantes como cualquier otro técnico, digamos, dentro de la coherencia y la conciencia de la mirada de la película. O sea, creo que un actor tiene que estar tan consciente de la mirada, digamos, de este director y de este universo como cualquier otro técnico, como el director de fotografía, como el de sonido, porque un poco ahí está el discurso, ¿no? El cine es como la mirada sobre una realidad. Y de eso vamos a seguir hablando en el segundo bloque de este programa especial, entrevista con Alexandra Latyshev a propósito de su nueva película, Medea. Ya regresamos. Continuamos con este programa especial de Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Alexandra Latyshev, cineasta costarricense, que estrenará muy pronto en las alas costarricenses Medea. En el primer bloque terminábamos conversando sobre la importancia de los actores en la compenetración que deben de tener, y específicamente en el caso de Medea de Liliana de Viamonte. Y aquí quisiera que retomáramos, porque me parece también muy importante, la conexión no solo de que Liliana haya actuado en Irene y ahora sea protagónico en Medea, sino también de Irene como tal con Medea. Porque recuerdo que me habías mencionado en una entrevista en algún momento que habías tenido la intención de que Irene fuera un largo, ¿verdad? Como que fuera un largometraje y al final no se pudo y terminó siendo corto. Entonces me da como la sensación de si Medea es esa extensión de Irene y que además continúa con la misma actriz protagónica. Creo que tal vez es una continuación como a nivel discursivo, ¿verdad? Como, creo, o sea, no es un proceso como... O sea, tampoco estamos hablando de una secuela, ¿no? Claro, claro, claro. No, pero sí creo que tiene sentido eso a nivel discursivo, como que siempre las inquietudes que un poco te rodean, aunque no sea como a nivel consciente, después ya lo analizas y te das cuenta que es como que tus obsesiones te tiran un poco sobre la misma línea. Y quizás en la temporada donde dice Irene estaba como muy enfocada, ¿verdad? Como en esta cuestión de la sexualidad y de esta como, no sé, represión social. Y con Medea siento que las inquietudes iban un poco por otro lado, pero siempre creo que se trataban un poco como de construir el rol, ¿verdad? Como que casi siempre voy como piecita por piecita y siempre, no sé, mis películas son como muy personales y tienen que ver con inquietudes mías y con cosas que he sentido y que de alguna manera termino haciendo una metáfora para representarlas y eso como lo que te decía, que se siente vivir en un cuerpo ajeno. Bueno, y llega también la película en un momento de mucha efervescencia, ¿verdad? De social, hay mucha polarización y por los temas que plantea, creo que dará de qué hablar. ¿Estás también como preparada para eso? No sé, o sea, digo, puedo decir que estoy preparada, pero no sé exactamente cómo será la reacción del público, ¿sabes? Me da, la reacción durante el festival fue muy positiva, pero era un público que de alguna manera está interesado en ver este tipo de películas, que va al festival de cines, de alguna manera un público un poquito más progre, digamos, pero ahora un poco me toca el público público y realmente, digamos, no sé cómo será, pero espero, ojalá, que sí genere bastante, ¿sabes? Es una discusión, es una discusión necesaria, que además se está dando y que tenemos que llevar a otro nivel. Entonces, me parece que sin haberlo jamás pensado de esa manera, porque uno nunca sabe o no podía saber cuándo se iba a estrenar, pero llega un momento oportuno socialmente para ese tipo de discusiones. Y eso le da un valor agregado. Además, la película no es adoctrinante, ¿sabes? Simplemente pone en escena una realidad y como que dice, esto pasa, quieras o no, pasa, digamos. Bueno, pero vos sabes que habrá gente que le dé otra lectura, pero lo interesante es que haya esa discusión. Paz Fábrica, también conocida en el medio por sus películas y ahora como productora de Medea. Es importante también que nos contes sobre el aporte que da Paz a la película y también los otros países, ¿verdad? Que son coproductores Argentina y Chile, que eso potencia mucho el filme, ¿no? Creo que, bueno, la relación con Paz ya venía como construyéndose desde mucho tiempo atrás. Yo también como que colaboré con su película Viaje. O sea, tenemos como una relación ahí de amistad profesional, no sé. Y que de alguna manera creo que es súper importante como armar esta comunidad y reta además de mujeres que estamos haciendo cine porque ya de por sí es muy difícil. Entonces creo, bueno, Paz en realidad primero se involucró como asesora de guión, como que yo le ofrecí y le gustó, se quiso como involucrar. Estuvimos trabajando el guión un rato y después en un momento yo venía trabajando como con otra productora y en algún momento ya dejé de trabajar con esta productora y empecé a trabajar sola. O sea, como igual siempre cuando dirigís, producís, digamos, no hay manera de que no pase así. Pero venía yo un poco, en este camino guí como sola y ella se quiso como involucrar y me ayudó un montón en todo el proceso que fue como la producción. Luego cuando estaba finalizando la producción, estaba iniciando la postproducción, se me acercó Cintia García Calvo que es una productora. Ella es argentina pero ella vive en Chile, entonces tenía una productora en Chile y una productora en Chile, entonces una persona que representa los dos países prácticamente. Y ella se involucró y me ayudó muchísimo en el proceso que fue como la post y la distribución de la película porque ella, bueno, es periodista de una revista de cine latinoamericano primero, luego empezó a trabajar como productora, pero de alguna manera entonces se conoce ese mundo muy bien. Y sabe cómo funciona y logró conseguirme una super mega editora, un super mega como diseñador de sonido, o sea, como que al final termina haciendo el sonido y el montaje en Chile. Y además luego me ha acompañado un montón en el proceso de distribución. Bueno, eso se sabe que es fundamental, ¿verdad? Y además para darle una proyección internacional. Antes de terminar este bloque, tal vez algo que no sea, o podría pensarse que no es tan relevante, pero es una inquietud que tengo, porque en la prensa a veces se dice, bueno, la ópera prima, ¿verdad? De Alexandra Latichet, pero ya habías estrenado Los Volátiles en el 2014, que es un documental largo. Entonces ese concepto a veces de ópera prima es un poco extraño y te lo pregunto porque nunca has hecho como mucha mayor distinción entre si es documental o ficción. Entonces no sé cómo lo ves, ¿lo ves como ópera prima? Sí, sí, porque creo que fue un proceso como distinto, sobre todo porque Los Volátiles es como una clase de híbrido, ¿verdad? Es como 54 minutos, entonces es casi como un documental para televisión, entonces es como un formato quizás un poco más televisivo. Y muchos festivales consideran, la mayoría de festivales consideran el algometraje más de 60 minutos. Entonces, o sea, técnicamente sí sería. Lo que pasa es que sí hay algunos festivales como el de acá que consideran que el largometraje es más de 52 minutos para poder incluir estos formatos televisivos también dentro de... Pero realmente a nivel como de proceso y de complejidad del proceso creo que sí lo considero mi ópera prima, ¿sabes? Es que fue como una maestría de nivel. Porque... Fue como un parto de cuatro años. Uf, cállate, sí. Sí, a propósito de... ¿Verdad? O sea, sí. Bueno, estamos conversando con Alexandra Latyshev, cineasta costarricense y el estreno muy pronto en salas costarricenses de su película Medea. Ya casi regresamos. Medea, ese es el nombre de la película de la directora, cineasta costarricense, Alexandra Latyshev, con quien conversamos hoy en este programa especial en Canal UCR. Alexandra, la película ya ha viajado a festivales importantes, ya has tenido la oportunidad de ver cuál es la reacción de la crítica especializada, pero principalmente me interesa, además de eso, saber cuál ha sido la reacción de los distintos públicos, incluso el público costarricense que la pudo ver en el Festival Internacional de Cine. Ha sido como un experimento antropológico, de verdad, muy interesante. Creo que aprendes muchísimo de esa etapa, la verdad, porque es completamente impredecible. La película ha tenido diferentes reacciones, es una película dura. Entonces, por ejemplo, como el ejercicio de hacer al final, como preguntas y respuestas, ¿verdad? Y todo, como que termino y casi al inicio me lo tomaba muy personal. Digamos, como que terminaba y veía y todo el mundo, o sea, como con cara, ¿verdad? Y como que mucha gente no quería preguntar cosas, luego como que se van soltando poco a poco, ya empiezan un poco como a decir cosas y uno como que potencializa a otro y así. Pero es curioso porque cada vez más entiendo que no es una película donde, digamos, no necesariamente la gente tiene como un discurso clarísimo cuando termina la película, ¿sabes? Es como un golpe y además termina con una parte muy dura. Entonces, te quedas como, no sé qué pensar. O sea, yo no preguntaría nada, ¿me entiendes? Como que, porque, y además, porque también las preguntas que hagas van a ponerte muy en evidencia. Porque es como, son delicadas. Entonces, muchísimas preguntas, sí, van como alrededor, obviamente, de por qué el nombre y cómo es hacer cine en Costa Rica. Porque una vez me preguntaron, ¿por qué hiciste una primera película de este tema? Y yo, mira, me lo pregunto todos los días. Pero, y el público acá fue de verdad el más, en, ha habido una, o sea, como que he tenido una reacción muy calurosa en Latinoamérica. Ha sido un experimento muy interesante porque, de alguna manera, hay códigos y se entiende muchísimo más la problemática que en otros, que en otros países, ¿sabes? Es que en Europa, muchas veces en España me dijeron, no, no, pero no entiendo, ¿por qué la chica no va a una clínica? Y ya. ¿Verdad? Y yo, mira, tengo que explicarte algo. Y, pero creo que como sea, por lo menos genera ese tipo de preguntas. Y, en el público, y que ya con eso, para mí, de alguna manera, mi objetivo está, por lo menos lleno, ¿sabes? Como completo. ¿Y cuál es ese objetivo a propósito de eso? Generar preguntas alrededor como de ese, de ese tema, ¿sabes? Y, y de alguna manera, ponerte en esa, ojalá sentir a nivel corporal, ¿sabes? Como lo que siente el personaje. Sin, sin necesidad de contar lo que no podemos contar, pero cuando decís la necesidad de que se hable del tema, al menos demos algunas luces, ¿no? Para que también el público pueda entender más de qué va. Sí. Bueno, es una chica que está en negación como de un embarazo. Está embarazada, no le ha dicho nadie y lo lleva un poco como hacia el extremo. Como que hasta las últimas consecuencias. Además, no quiere este embarazo y, de alguna manera, todas sus acciones es un poco para atentar contra esto. Y, de alguna manera, sin la, sin un, sin un mínimo como cuestionamiento de, o sea, no, es como un personaje que acciona y que, de alguna manera, no hay en ningún momento esa, ay, ¿será que quiero? No, no, o sea, no. Ninguna intencionalidad. Sí, no, no, no existe esa duda. Y, de alguna manera, para mí era muy claro dejarlo así. Porque en el momento en que yo pusiera, ay, tú, ¿verdad? Sí. O que incluso se hablara del conflicto, de alguna manera no, sí, se me caía el discurso un poco. Sí. Entonces, no, para mí era muy importante que no solamente el personaje sintiera esta negación, sino un poco hacer un espejo de la sociedad en la que vivo, donde la negación no solamente la vive ella, sino es a nivel colectivo. Porque vos decís, ¿cómo diablos nadie se da cuenta? Pero te digo, mi papá es ginecólogo, es obstetra en el San Juan de Dios. Y esto es de todos los días, ¿verdad? Sí, es una realidad que no queremos enfrentar, como tantas otras en nuestro país, pero de las cuales ya resulta inevitable no hacerlo, ¿verdad? Y de ahí también la importancia, decía, y recalco eso, de la relevancia que puede tener esta película y otras expresiones artísticas para generar esa necesaria discusión. Ahora, para que haya impacto también, la gente tiene que tener la posibilidad de verla. Y hablamos ahora del estreno en los próximos días o semanas de la película en algunas salas. Y hay dificultad que no está directamente relacionada con la calidad de las películas para mantenerse, me refiero a las películas costarricenses, en la cartelera de los cines. Ya sabes un poco cómo te enfrentas a esa expectativa de cuánto pueda mantenerse ahí y si no es posible mantenerla, ¿de qué otras vías podría disponer la gente para poder verla? Bueno, yo estoy como apuntando a varios posibles canales. Una es las salas de cine, que sí, inevitablemente creo que tenés que pasar como por ese ejercicio y creo que sí estoy apuntando en no tenerla en tantas salas, en tenerlas en poquitas, pero sí concentrar muchísimo, digamos, como muchísimo todo lo que es publicidad y todo lo que, de alguna manera, como a generar público para estas salas. Y que son salas tal vez más apropiadas para este tipo. Claro, claro, y de gente que sí va ahí a ver un perfil de películas como este, digamos. Y también la película, bueno, sí, incluso estoy negociando como un posible, hay un nuevo formato de distribución que se llama Day and Date Release, que es que se empezó a hacer como en Estados Unidos con películas independientes que justamente les pasaba esto. Entonces, lo que ellos hacían es que estrenaban en los tres medios viables, digamos, como en el cine, DVDs y... Como un tipo streaming. Ajá. Y entonces, no creo que la ponga como en alguna plataforma BOD aún, pero porque eso le pertenece a la... ya eso sería con la gente de ventas. Pero sí, de repente, pensé como en sacarla DVDs, cines en paralelo, casi, y también luego tenemos una gira por universidades. Ah, muy importante. Donde yo creo que es importante porque es una película como también para, ¿sabes? Como este tipo de lugares donde se pueda generar esa discusión. Ajá. Bueno, importantísimo. Y siempre que se estrena una película nacional, pues es una buena noticia. Es una película importante también para tu carrera, que ha sido hasta el momento pues bastante sólida en lo que ha presentado. Así es que esté atento porque muy pronto usted podrá ver MEDEA en las salas costarricenses. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Alexandra. Bueno, muchas gracias a vos. Y los esperamos en un próximo especial de Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido. Hasta la próxima. ¡Gracias!